¿Cómo se podría usar un stand para ganar dinero? O, también que puede realizar actividades muy perturbadoras, aunque no siempre reciban un buen dinero por ello. Así es el mundo criminal, solo recibes dinero sucio. Bueno, ahora comencemos. Usuario. J. Hale. Stan. Hanged Man. J. Hale, el hijo de N. Hale, con su habilidad de meterse en un mundo paralelo dentro de cualquier objeto reflejante, podría trabajar como un espía. Podría haber dicho sicario, pero las veces que necesitaba matar, no le salía bien, y siempre necesitaba ayuda. Así que sería mejor para alguien como él, quedarse en silencio, en una dimensión donde casi nadie puede llegar, y obtener toda la información sucia que le traerá buenas recompensas. Usuario. Cici. Stand. Well of Fortune. Usuario. Alesi. Stand. Set. Alesi es uno de los usuarios con la habilidad más perturbadora de todas. Puede convertir a cualquier persona en un niño, solo por pisar su sombra un segundo. La cantidad de negocios turbios que podría hacer con eso, no son propios de mencionar en Youtube, son más de la Big Web. Y lo peor es que puede no dejar ningún testigo, porque puede rejuvenecerlos tanto, hasta que se conviertan en una simple célula. Su nivel de perturbación es muy elevado. Usuario. Ratas. Stand. Rat. Estas ratas, con su asquerosa habilidad, son capaces de reabastecer de alimento a grandes cadenas de comida rápida. Solo piénsenlo, cualquier ser vivo que reciba un disparo, se descompone en un montón de carne, siendo imposible identificar cuál es su fuente, y con la cantidad de víctimas que pueden encontrar, conseguirían mercancía barata, que ni McDonald's podría superar. Usuario. Kenoyanagi. Stand. Voychuman. Creo que mucha gente no es consciente del poder que Ken tiene entre sus manos. Con su stand, él puede robar la vida de una persona, y si es un usuario de stand, también roba las habilidades de su stand. Y para hacerlo, solo necesita jugar 5 partidas de, piedra, papel, tijera, y ganar 3 de ellas. Solo así, creando su propio torneo de, piedra, papel, tijera, podría robar tantos poderes de stands, que no solo sería el usuario más poderoso, sería el maldito amo del mundo. Usuario. Yuya Fungami. Stand. Highway Star. Yuma merece una mención, pero no por las habilidades más conocidas de su stand. Sino por un hecho muy extraño que no se aclara muy bien de qué se trata. Highway Star pareciera tener una habilidad, de crear una habitación falsa, y con algún tipo de lectura mental, puede hacer aparecer en esa habitación, algo que una persona esté buscando. Es muy extraño, pero es la trampa perfecta. Tener el señuelo más deseado para cada persona, convertiría a Yuma en un gran experto en capturar personas. Y si no quiere dejar, evidencia, Highway Star puede absorber sus nutrientes, hasta que simplemente sea un cascarón vacío. Usuario. Sale. Stand. Craftwork. Sale ya trabaja demasiado, pero podría tener un potencial aún mayor. Craftwork, con su habilidad de dejar objetos fijos en una posición, tiene una posibilidad muy perturbadora. Puede dejar fijo algún órgano de alguna persona, mientras esa persona aún viva. Solo imagina, que el corazón de alguien estuviera fijo. No podría escapar a ninguna parte, a no ser que quiera que se lo arranquen, desde dentro. Esto puede convertir a Sale en uno de los mejores carceleros de prisioneros, y ni siquiera necesita celdas, con su stand, nadie podría moverse. Usuario. Massimo Volpe. Stand. Manic Depresión. Volpe es la definición misma de un usuario de stand diseñado para el crimen. Su stand básicamente, su habilidad le permite convertir, sal, en drogas. Así de simple y sin vueltas, convertir simple sal, en sustancias ilegales. No existe stand mejor para ser un mafioso. El mismo podría ser el jefe de su propia mafia. Sin mencionar que las cosas creadas por Manic Depresión, en unas dos semanas, se degradan y vuelven a ser sal. Lo que hace imposible que la policía descubra tu mercancía, porque en poco tiempo, esta desaparece sola. Sin duda uno de los stands más oscuros. Usuario. Carne. Stand. Notorious V.I.G. Carne tiene una habilidad oculta, mucho más turbia que la ya conocida. Notorious V.I.G., puede convertirse en balón de fútbol. Sin más, puede convertirse en un balón. ¿Qué como cuando donde por qué? Quién sabe, solo puede hacerlo, y ya. Podría ser usado para hacer trampa en partidos, para favorecer a algún equipo, y así ganar apuestas deportivas de forma fraudulenta. Carne tiene potencial. Usuario. Thunder McQueen. Stand. Highway to Hell. McQueen, el inútil que nada le sale bien, hasta para el crimen no le puede salir nada bien. Pero podría servir como una bomba humana. No literalmente, no necesita explotar. Pero si decidiera acabar con todo, en un lugar donde haya varias personas cerca. Todas esas personas acabarían igual que él. Un arma de un solo uso, pero así es su vida, no se puede pedir más de él. Usuario. Guxio. Stand. Survivor. Guxio tiene un gran futuro, en el mundo de las peleas clandestinas. No me refiero a boxeo, o lucha libre. Esos son deportes, con reglas, y todo supervisado por profesionales de la salud. En cambio, las peleas clandestinas son espectáculos sangrientos, que disfrutan de un público que le gusta el dolor. Y con Survivor, estos espectáculos sin duda serán brutales, y pagarían mucho dinero para ver ese nivel de violencia. Usuario. Enrico Puxi. Stand. White Snake. White Snake tiene una habilidad bastante olvidada, pero igual de letal. La neblina ácida. Esta obliga a todas las personas en un cuarto a dormir, y lentamente son devorados por un ácido, hasta que no queda nada. Lo más cruel de todo, es que mientras duermen, sueñan con otra situación, y ni siquiera sospechan que algo va mal. Incluso si logran salir del sueño, el estado en que los deja el ácido, les impide moverse, y solo pueden ver como se consumen lentamente. White Snake no solo puede controlar, robar, y guardar discos de la gente, también puede deshacerse de cualquiera sin dejar el más mínimo rastro. El eliminador de testigos casi perfecto. Usuario. Oye como va. Stand. Boku no read Muoki y te cure. Lo único peor que un criminal, es un criminal que disfruta de ser un criminal. Oye como va, puede trabajar perfectamente de lo que más le gusta hacer. Explotar cosas. Podría convertirse en el mejor terrorista del mundo. No necesita preparar sus bombas, cargar el material, o esconderlo de los guardias. Únicamente con tocar algo, lo hace explotar, sin dejar ninguna evidencia. Un individuo así sería muy solicitado en todo tipo de organizaciones criminales. Usuario. Blackmore. Stand. Catch the rainbow. La habilidad de Blackmore solo se puede usar cuando llueve, una gran desventaja. Pero si no tomamos en cuenta eso, con su habilidad podría crear una gigantesca prisión de gotas, y tomar como rehén a toda una ciudad, incluso aún más, dependiendo hasta donde llegue la lluvia. Esta habilidad serviría para cualquier grupo agresor que quiera controlar a cientos de personas por el miedo. Y si necesitan eliminar a uno, Blackmore puede hacerlo sin problemas y rápidamente, solo convirtiendo el agua en cuchillas. Bajo la lluvia nadie podría escapar de Blackmore. Usuario. Fanny Valentine. Stand. Dirty Ditch Don Dirt Chip. El presidente número 23 de los Estados Unidos, también tiene uno de los stands más poderosos. Pero más terrible que su habilidad de viaje dimensional, es su habilidad de protegerlo de la destrucción por una ley natural. Por ley natural, si dos objetos exactamente iguales se tocan, serán reducidos a un modelo matemático, conocido como la esponja de Menger. Esto implica que serán seccionados, y luego se meterán entre sus espacios vacíos, hasta que no quede nada. Este no solo es el eliminador de testigos perfecto, sino que el eliminador de pruebas perfecto, porque esta ley no solo se queda en personas, sino que con cualquier objeto. Literalmente, Valentine puede destruir lo que sea. Usuario. Tsurugi y Gashikata. Stand. Paper Moon King. El stand de Tsurugi es muy engañoso. Paper Moon King puede afectar la vista de cualquiera que simplemente toque uno de sus origamis. Haciendo que no solo no pueda reconocer a nadie, sino que ni siquiera podría ver la diferencia, entre una persona y un autobús. Tsurugi podría ser un increíble sicario. No necesita ensuciarse las manos. Simplemente confundiendo a sus objetivos, los enviaría hasta accidentes inesperados. Nadie jamás sospecharía de él, y no dejaría ni una sola pista, todo quedaría como un fatal accidente. Usuario. Katu y Gashikata. Stand. Space Trucking. Katu sin duda, tiene un gran potencial para ser una traficante. Y no solo de sustancias, traficante de cualquier cosa. Ella pasó 15 años en prisión, y aunque no nos dijeron nada de cómo fue esa estancia en prisión, estoy convencido de que ella utilizó mucho su stand estando allí. Con su stand puede esconder muchas cosas entre sus cartas, y ni aunque las guardias las revisaran, podrían encontrarlo. Lo que la hace perfecta para la vida en prisión, traficando cosas entre los presos, y solo necesita un puñado de cartas. Mejor imposible. Usuario. Toda la transacción, Usagi escaparía con las ganancias, y Mate Kudasai volvería con él, dejando al pobre estafado sin nada. Un negocio redondo. Y bueno gente, eso fue todo de momento. ¿Qué les pareció? ¿Algo que agredarían o quitarían a la lista? Cualquier cosa no se olviden dejarla en los comentarios, y compartir el video que eso ayuda mucho. Yo por ahora me voy a ir despidiendo. Chao, nos vemos cuando me vean.